Un paro institucional movilizado de 48 horas, toda vez que no ha habido la falta de cumplimiento de nuestras autoridades, tanto de la gobernación como de la institución de forma interna, en cuanto a las demandas de los convenios que se tienen suscritos desde la gestión pasada, que estamos hablando del 2022, y que hasta ahora no se han cumplido y las mesas de trabajo no se han podido iniciar, por muchas razones que nosotros también hemos pedido la garantía ya del cumplimiento de convenios. ¿Alguno de estos pedidos cuáles eran? Dentro de los principales tenemos lo que viene a ser la estabilidad laboral, no estamos hablando de despidos, sino de los que vienen, y esto por la formalidad de trámites pendientes que deben darse a través de las autoridades quienes nos han conflictuado la situación, y en lo que vienen a ser las jornadas del consenso todavía existe un abuso descontrolado en lo que vienen a ser las jornadas, que no se están dando ni en respeto. Hoy empieza un nuevo mes, anoche terminó el turno noche, y le tocó día, pues tiene que hacer estas seis horas más después de haber hecho doce horas. Entonces ya estamos hablando de una sobrecarga laboral, como también perjuicios en la salud del trabajador. Más allá tenemos otros derechos conquistados, como son las promociones internas, lo que viene a ser el requerimiento de ítem, que esto no ha cumplido el CEDES y hasta ahora pedimos que le hayamos notificados para también demandar al ministerio la cantidad que corresponde. Más allá también tenemos lo que es el acoso y la sobrecarga laboral, los materiales insumos, los reactivos, que lamentablemente las autoridades han insistido y han hecho que el paciente tenga que ser sonificado para ya no pedir nosotros los trabajadores los medicamentos reactivos. No ha habido placa, no hay material suficiente, han estado reduciendo en el servicio de quirófano servicios muy críticos. No quisiéramos estar luego ventilándose procesos penales contra los trabajadores, como lo han estado haciendo en la maternidad percibola, pero esta vez acá por falta de material para el tema séptico en este servicio.